Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi de más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y hoy vengo de Rosa para representar a Mina, la protagonista de este nuevo pase de batalla de My Hero Academia de Strongest Hero Recordad que esto, más allá de ser una herramienta pay to win, obviamente la gente que invierta dinero y que compre el pase de batalla se va a llevar muchísimas más recompensas que los jugadores free to play los jugadores free to play no deben olvidar este pase de batalla, es muy pero muy importante y lo deben completar haciendo todas las misiones, todas las semanas, simple y llanamente porque van a conseguir de forma totalmente gratuita además de muchos otros recursos, entre ellos, como estáis viendo por aquí, si no recuerdo mal, en el nivel 50, 20 tiradas al banner de cartas totalmente gratis, 20 tiradas al banner de cartas, totalmente gratis, realmente merece la pena van a poder conseguir en el nivel 60 a Mina Asido sí que es cierto que, insisto, obviamente, la gente que invierta dinero, en particular hay dos pases ahora os explicaré cuáles son y mi recomendación a la hora de si adquirir uno u otro pues obviamente van a adquirir también las recompensas que estáis viendo por abajo las cuales te da el Ultra Pass, desbloquear el Ultra Pass te costaría, en este caso, aquí en España 11€ si quieres comprar el Ultra Pass normal y luego también tendríamos el Ultra Pass de 27,99€, el Ultra Pass de 28€ que personalmente, personalmente, y ahora veremos las recompensas que desbloqueamos también con este pase yo no creo que merezca mucho la pena en el caso de que quieras tener a Mina super gigachetada, no es algo que te venga nada mal de hecho ya estáis viendo por aquí, que también por defecto nos ofrece algunas recompensas más jugosillas como estáis viendo por aquí, algunos tickets extra y demás pero es que aparte también lo que nos ofrece, que esto lo veremos ahora mismo es poder llegar hasta el nivel 60 si compramos el pase normal o si no compramos absolutamente nada únicamente podremos llegar a nivel 60 que podemos desbloquear absolutamente todas las recompensas que tenemos hasta ahí ya veis que si compramos el pase, que es lo que estamos viendo, las recompensas que estamos viendo por abajo en muchas ocasiones conseguiremos dupes del personaje y también fragmentos del mismo cosa que nos va a venir suficientemente bien, como si no recuerdo mal, para subir la rareza de nuestro personaje en este caso Mina ha sido a rareza ese pero si adquirimos el ultrapass, el pase más tocho vamos a poder llegar hasta nivel 80 adquiriendo también todas estas recompensas entre ellas monedas para gastar en la tienda del pase y también algunas otras recompensas extra como la que estáis viendo por aquí más fragmentos del personaje, por aquí 70, 400 monedas si no recuerdo mal, el pase tocho, creo que te da un total de 3 tickets de cada de banner permanente y de banner de cartas creo que son como 700 monedas también, que supongo que no está mal y también muchos fragmentos del personaje que esto creo, insisto, creo que te da lo suficiente como para subir al personaje a doble S lo cual está bastante bien, pero a mí personalmente no me corre prisa recordad que Mina, aparte de un personaje de pase, es un personaje que a partir de ahora podrá saliros en el banner permanente, así que no os compliquéis muchísimo la vida a partir de aquí, prácticamente siempre o cada vez que lleguéis a la tirada 30 recordad, cada 30 tiradas te garantizan un personaje a te va a poder salir Mina ha sido así que sin más, dadle caña pero no olvidéis que la podéis conseguir aquí de hecho, ayer muchísima gente en el directo me dijo que había sacado a Mina sin ningún tipo de inversión y es que el pase no había salido hasta esta mañana vamos a hablar del pase porque tiene recompensas muy pero que muy jugosas e insisto, no es un elemento pay to win que sí, porque obviamente la gente que pague va a recibir más recompensas pero es más un elemento free to play que te va a ayudar a adquirir muchísimas recompensas todas las recompensas de la fila de arriba son totalmente gratis y las vas a poder adquirir sin ningún tipo de coste entre ellas, insisto, la recompensa más interesante y más jugosa que serían esos 20 tickets de carta del nivel 50 y ese personaje en general como tal Mina ha sido lo que tendríamos en el nivel 60 sin embargo, pues bueno, aquí tendríamos dos pases como os había mencionado, aquí tendríamos las recompensas que conseguimos con Ultrapass bueno, de hecho, deberían aparecer bastantes más bueno, claro, supongo que no cuentan las del pase normal claro, es que no nos enseñan las 20 cartas del pase normal si compramos el Ultrapass, a priori, estas recompensas las cuales estoy tapando yo pues son las que podríamos conseguir las cuales, pues bueno, son bastante jugosillas entre ellas esta moneda que es la que vamos a poder utilizar en la tienda del pase donde vamos a poder conseguir incluso más recursos y luego por aquí tendríamos el Plus Ultrapass las cuales nos van a dar estas recompensas monedas suficientes si no tengo mal entendido como para poder vaciar como tal la tienda del pase cosa que tampoco creo que sea del todo necesario al fin y al cabo, lo jugoso es lo jugoso y ahora os explicaré lo que yo sí o sí voy a comprar de hecho, pues bueno, ahora mismo veréis que voy a comprar uno de estos recursos y bueno, en general creo que el pase de 11 euros es lo suficientemente jugoso como para no necesitar comprar el pase de 28 importante, como estáis viendo por ahí abajo una vez compréis uno de los pases no vais a poder desbloquear el otro cosa que, por ejemplo, en Genshin no funciona de esta manera y es que si tú compras el pase barato vas a poder tener acceso al pase caro pagando la diferencia si es que lo crees correspondiente durante lo que dure el pase en este caso no una vez desbloquees uno de los pases el otro va a desaparecer obviamente si compras el pase caro te da igual que desaparezca el normal pero si compras el pase normal ten en cuenta que pagando 17,99 extra durante lo que duraría el mes pues no podrías adquirir las recompensas extra se te va a bloquear totalmente así que piénsatelo muy bien si decides comprar uno u otro pero mi recomendación es que compréis este de aquí este creo que me parece un trato realmente increíble por 11 euros y no os voy a mentir el de 28 yo lo veo un poco de exagerado eso es mi opinión personal yo personalmente lo veo un poco exagerado sin embargo, pues bueno cada uno con su dinero que haga lo que quiera ahora lo importante vamos a hablar de las misiones del pase como estáis viendo por aquí tenemos misiones semanales y misiones de challenge diariamente, perdón, diariamente semanalmente vamos a poder conseguir como estáis viendo por ahí 26.000 puntos es muy, muy, muy importante que consigáis esos 26.000 puntos semanalmente esto es exactamente lo mismo para un jugador que haya pagado para un jugador que no haya pagado tiene que desbloquear esos 26.000 puntos que se consiguen pues básicamente jugando haciendo diarias logueándose haciendo recargas de estamina como estáis viendo por aquí también pues bueno, simplemente gastando estamina entrenando chips haciendo cops haciendo joints cosas del estilo y al fin y al cabo cosas que hacemos en nuestra vida diaria del juego realmente si estamos jugando constantemente si estamos haciendo las cosas diariamente pues simplemente completaremos estas misiones de forma básicamente sin querer así que no os preocupéis por ello pero básicamente cada vez que completemos una misión nos saldrá un pequeño puntito aquí en lo que sería el pase de batalla y podremos entrar le daríamos a contribution target y recogeríamos los puntos estos puntos nos van a servir para avanzar en el pase de batalla y avanzando en el pase de batalla conseguiremos diversas recompensas entre ellas pues como os había mencionado esta moneda del nivel 1 y otras recompensas que ya hemos visto pues básicamente anteriormente más allá de eso pues bueno aquí tendríamos la tienda en esta tienda vamos a poder canjear esas monedas que os estaba mencionando que conseguimos durante el pase que de hecho tal y como os había mencionado a partir del nivel 60 hay bastantes más ya os digo yo que que bueno que creo que con las que consigues hasta el nivel 60 es más que suficiente creo no os lo aseguro es más que suficiente para vaciar los tickets que yo creo que es lo más importante o por lo menos lo más jugoso y también pues bueno yo recomiendo pillar los cubos que es lo único que no podemos farmear por ahí la stamina nos puede venir bien de hecho no recomiendo no recomiendo dejarla ahí si la podéis coger perfecto pero cosas como los factores a pesar de que nos puede venir bien pues no los priorizaría bajo ningún concepto y tampoco la comida no sé cuántas de estas cosas podemos comprar simplemente completando el pase del nivel 60 pero ya os digo que si no recuerdo mal del pase de Ojiro yo pillé todos los tickets todos los cubos y a lo mejor me dejaría el tema de los chicles de esta mina pero ya os digo no es algo realmente increíble aparte también si pagamos unos cuantos ítems unas cuantas cosas de estas que tenemos por aquí con las monedas sobrantes si es que no queremos algo de la tienda o algo por el estilo también podemos utilizar el supporters gift que en este caso no os voy a mentir no sé si merece la pena nunca lo he hecho pero parece ser como una especie de summon donde podemos básicamente conseguir recompensas varias si es que las cosas de la tienda no nos interesan está diciendo que por aquí tendríamos cosas como tickets más fragmentos de mina y cosas del estilo yo no recomiendo darle caña a este gacha dentro del pase pero bueno cada uno que haga lo que buenamente quiera como siempre os he dicho así que sin más recomiendo pillar el pase pues sí si os sobra algo de dinero en el juego y queréis invertir algo de dinero en el juego yo pillaría el pase sí o sí siempre os lo he dicho que este juego es una completa estafa excepto en cosas como pases de batalla por ejemplo el pase de sponsorship esto es posiblemente también de las cosas más rentables que hay dentro del juego por 5 euros consigues 10 monedas o sea 10 monedas 100 monedas todos los días durante un mes lo cual está bastante bien y cosas como esta y esta pues bueno también merecen bastante la pena es lo único que merece la pena porque meter dinero a tocateja en este juego siempre os he dicho que es pues bueno una completa estafa vale gente de verdad no os lo recomiendo nunca metáis dinero aquí a tocateja porque es que es realmente una completa estafa personalmente luego ya cada uno con su dinero que haga lo que quiera si os sobra adelante pero yo no lo haría así que lo que voy a hacer gente va a ser comprar el pase que como veis en el nivel número 1 por desbloquear el pase ya voy a conseguir 5 tickets de summon y pues bueno vamos a tirarlos aquí en el vídeo a ver si tenemos suerte y sacamos a mina que insisto es posible no lo creo pero bueno puede ocurrir pues ya tengo mi ultrapass desbloqueado insisto ahora voy a tener acceso a todas las recompensas de la línea de abajo hasta nivel 60 insisto me he comprado un ultrapass barato el de 11 euros creo que el de 28 es un poco exagerar no sé a mi personalmente me parece un poco una completa locura pero bueno el de 11 es posiblemente de las cosas más rentables que podéis echar en el ojo aparte de eso también si por lo que sea os quedáis sin esto obviamente pues bueno es una herramienta para vagos o para gente que se le ha pasado y que le sobre el dinero también si por lo que sea os habéis dejado alguna misión semanal sin hacer de estas de por aquí insisto es muy importante hacerlas si no llegáis al cap semanal no vais a llegar a level 60 muy importante si no llegáis al cap semanal no vais a llegar a level 60 básicamente podéis comprar puntos de estos pero son muy caros son muy muy caros no los compraría bajo ningún concepto pero bueno simplemente que sepáis que tenéis la opción así que sin más vamos a tirar 5 singles por aquí a partir de aquí o sea por norma general los singles del banner permanente los voy a ir tirando siempre así como los singles de cartas pero bueno sí que es cierto que me gustaría tal y como os he dicho por lo menos en los banners promocionales llegar a un momento en el que pueda tener bastante bastante cantidad de de cartas de tickets para poder tirar porque creo que los vídeos de summon que he hecho hasta el momento sobre todo de los últimos a lo mejor el summon de Shigaraki creo que fue literalmente de 3 minutos porque tenía un multi es que fue vamos no mola no mola ver un summon de literalmente un multi o sea un vídeo de summon de un multi así que espero poder tener bastantes más para futuras para futuros personajes ¿no? así que sin más tenemos estos 5 tickets y me he comido 5 mierdas pero dentro de nada dentro de 5 tiraditas tendremos SA garantizado que insisto puede ser mina así que nada más espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido recordad que bueno esto es simplemente mi opinión cada uno puede dejar la suya en los comentarios como siempre de forma respetuosa de forma con educación y ya estaría así que nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así por favor dadle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia Stronger Hero y nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!